¡Hola, hola mis oditas! Estoy de regreso con la primera parte o lo primero de esta nueva actualización aquí en Royal High, chicos. Por fin ha llegado la nueva actualización de Halloween. Aquí les traigo lo primero. Hasta el momento solo ha salido en servidores privados, pero espero que ya pronto la traigan a servidores públicos. Y en este video les voy a enseñar todo lo que deben de saber en esta actualización. Vamos a explorar juntos. Estoy segura que vamos a encontrar muchos cofres de tesoro. Y bueno, es un nuevo mapa. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que es un nuevo mapa. Pensé que iban a traer Autumn Town de regreso, pero no. ¡Welcome to Wickery Cliffs! ¡Están listos! ¡Empecemos! Sí se siente como que tenebroso, chicos. Se siente... ¡Wow! ¡Vean la fuente! Miren la fuente. Hay fantasmitas saliendo. Ok, para empezar, aquí está el área de Apple Bobbing. El área para hacer el jueguito ese de las manzanas. ¡Oh! ¿Escucharon? Se escuchan truenos. Se escuchan truenos. Está lloviendo. A ver, vamos a ver qué hay por acá. Lo primero que me llama la atención, aquí está una hada de otoño con un sombrerito súper adorable de calabaza. Oh, ok. Parece que es Gema, la hada de los diamantes. Y ahí dice que vamos a poder cambiar dulces por diamantes. Es que eso está genial, porque muchas veces que hacen esta actualización nos quedan dulces y ya compramos todos los accesorios. Y ahora si te sobraron dulces, los puedes cambiar por diamantes. Ok, vamos. Voy a seguir explorando, voy a ir por todos lados. Ok. Oh, esto está increíble. Esto está increíble. Literalmente, si vieran ustedes mi cara, estoy así con la boca abierta. Me encanta. Está increíble toda la decoración. Oh, ok. Aquí hay una puerta que se abre. Ok. Encontramos nuestro primer tesoro. Nuestro primer tesoro, chicos. Ya se dieron cuenta, es aquí en una de estas casas. Las casas no se abren, pero si se abre, es porque hay algo ahí. Hay algo especial ahí adentro. Así que aquí está. Aquí vamos a hacerle close up a nuestro primer tesoro del día. Y ahora vamos a abrirlo. A ver qué es. ¿Qué es el primer tesoro? 75 dulces. Oh, qué interesante. Vamos a poder encontrar dulces en los mismos cofres de tesoro. Qué bien, qué bien. Porque es que sí, a veces en el juego ese de las manzanitas no agarran suficiente dulces. Ok, vámonos de regreso para afuera. Bueno, hablando de los dulces, antes de seguir explorando, quiero ver la tienda de dulce. La tienda de dulces. 14 nuevos accesorios. Ok, estos aretes de calabacita no los había visto. ¿Vieron esto? Es un traje de calabaza. Ok, y aquí hay unas cadenas con un candado. Y aquí es... Oh, este es el sombrerito que está usando Gemma. Ghost transformation. Chicos, vamos a poder transformarnos en un fantasma. ¿Qué? O sea que si lo usas, te transformas en un fantasma. Ok, voy a tener que dejar todo esto para el siguiente video. Para ya probarnos los accesorios. Chicos, ustedes recuerdan, el año pasado nos dieron esas mangas de Lolita. Lolita fashion. Entonces, ahora este año parece que agregaron más cosas. Agregaron más accesorios. Agregaron una falda y una bolsa. Esta poción está súper interesante, chicos. Parece que nos va a hacer transparentes. Y por supuesto está el accesorio más caro, que es la escoba. Uy, yo la quiero desde el año pasado. Espera. ¿Qué? Chicos, nos podemos dormir en las hojas. Nos podemos dormir en las hojas. Ok, eso está genial. Porque después de todo el rato de estar agarrando manzanitas y pidiendo dulces y caminando por todos lados, podemos subir de nivel así, rapidito, sin tener que ir a los departamentos. Ah, me encanta, me encanta. Ok, llegó la hora de intentar a ver qué tal está mi suerte aquí con las manzanitas. No, no, empezamos mal. Empezamos mal. A ver, vamos, segunda. Estuvo segunda. Este es el segundo intento, chicos. Sí, ok, no estuvo tan mal. No estuvo tan mal. El año pasado tuve la peor suerte con las manzanas. Yo creo que les voy a dejar el video del año pasado aquí. Porque, de hecho, el año pasado fue mi primer video aquí de Royal High en la actualización de Halloween. Así que se los voy a dejar ahí al final. Si ustedes lo quieren ver, me da un poco de vergüenza porque pues es que era nueva, era súper nueva. Fue mi primer video de así cuando hablé y todo eso. Así que me da mucha pena. Pero bueno, aquí estamos agarrando más manzanas y otra. Y bueno, como les digo, solamente nos dan 10 dulces. Lo que no está tan mal, pero yo creo que también por eso nos están dando dulces en los cofres de tesoro. Y, oh, ¿qué hay acá? ¿Qué es esto? ¡Es un tren! Está increíble todo lo que hicieron. Vean hasta los detallitos aquí en las lámparas. Estoy impresionada. Oh, ¿qué tenemos aquí? Aquí está el segundo cofre de tesoro del día, chicos. El segundo cofre. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es este segundo cofre. Sí, efectivamente nos están dando dulces. Yo creo que vamos a encontrar algunos otros cofres de tesoro con más cosas. Pero está genial que nos estén dando dulces. Oh, no. Son fantasmitas. Son fantasmitas, bebés. Oigan, chicos, esto me da como un aire así como de Harry Potter. Ustedes recuerdan que él tiene la mascota, el búho mascota, y lo pone en una jabla. Y así, con las maletas. ¿Saben a lo que me refiero? Es que yo sí soy fan de Harry Potter y me recordó inmediatamente a su búho. Ok, aquí estoy explorando dentro del tren. No hay nada, no veo nada. ¿Alguien lo va manejando? No. No, no hay nadie. No hay nadie manejándolo. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No, no hay nadie. A ver si podemos meternos. ¿Nosotros a manejar aquí? No, no, obviamente no. Ok, aquí estoy de regreso. Justo en el medio donde agarramos las manzanas. Pero esto de aquí me llamó mucho la atención. Esta calabaza gigante. Vamos a entrar, vamos a ver si hay... Oh, veo algo. Veo algo, chicos. Ya encontramos... ¿Cuál es este? El tercero, ¿verdad? Sí, el tercer cofre de tesoro. Aquí está. Vamos a ver qué es. Vamos a ver... ¿Qué tenemos aquí? 50 dulces. Sí, otra vez, otra vez tenemos dulces. ¡Wow, qué padre! Ok, sigamos. ¿Saben qué? Creo que es hora. Es hora de sacar a nuestro carro. Es hora de sacar el carro, chicos. El año pasado tuvimos muchísimos problemas con este carro. Pero... ¡Oh! Ahí está. Ahí está el carro. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos, carrito. Vamos. ¡Vamos, carrito! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Chicos, les prometo que no estoy manejándolo tan rápido. Es que así va. Estos carros tienen mente propia, yo creo. Quiero entrar aquí, ahora sí, a Wickery Cliffs. Aquí está Lía. Vean qué hermosa se ve, pero también se ve tenebrosa. Vean su cara. ¡Oh, wow! También vamos a estar checando el día de hoy las nuevas caras. Por supuesto, tenemos nuevas caras, nuevos peinados. Y me llamó mucho la atención esta puerta por el candado. Pero creo que no era nada especial. Ok, vamos a regresar al carro. Vamos. Acompáñenme. Ahí ustedes están en el asiento trasero. Imagínense que ustedes están en el asiento de atrás. Vamos por Lía. Vamos por Lía. ¿Por qué no? Ahí está parada. Vamos a ver si el carrito la agarra. ¡Vamos, carrito! ¡Vamos! No puedo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! Ahí viene. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Perdóname, Lía. ¡Oh! Ok, ok. Es que se los... Es que les digo, parece un carro mágico. Parece que es un carro embrujado. Ok. ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo hicimos! Bueno, todavía no llegamos. Pero aquí vamos en camino a Wickery Cliffs. Que son las casas. Es el área de las casas. ¡Oh! Y aquí sí se ve más tenebroso, chicos. Se ve súper tenebroso. Puso... ¡Ah! ¡Oh, wow! No. ¡Carrito, no, no, no! Vamos bien, carrito. ¡No! ¡Ay, no! Ya, vámonos. Ya no puedo salir de aquí. No puedo. Vámonos. Lo siento, Lía. Vamos a tener que caminar ahora. Ok. Aquí hay... ¡Oh! Es solo una roca. Yo dije, ¿qué es esto? ¡Oh! Vamos para acá. Ya vieron las velas. Ya vieron las velas que están ahí flotando. Uh, ¿qué es aquí? ¡Oh, wow! Chicos, está súper tenebroso. ¡Oh! Vean la neblina. ¡Wow! De verdad que ahora entiendo por qué cancelaron la feria. La tercera parte de la actualización de verano en Diamond Beach. Porque vean esto. Está increíble. Se nota que pusieron demasiado tiempo y mucho talento también. Estoy impresionada. Ok. Vamos a la primera casa. Vamos a la primera casa. Vamos a tocar el timbre. ¡Huele mis pies! ¡No, no, no! No quiero que huelas mis pies. A ver. ¿Cuál? ¡Oh! No encuentro mi dulce. Una paleta. Una paleta. Y acá había otra cosa. Ok. No me dieron tantos dulces. No tenían muchos dulces en esa casa. Vamos a la siguiente. ¡Oh! La casa rosita. La casa rosita. Me encanta. Está hermosa. A ver. ¡Candy Plucks! ¡Oh! ¿Ya vieron el tamaño de esos dulces? ¿Vieron el tamaño de esos panditas? Si ustedes saben al dulce que me refiero, a las gomitas, díganme cómo le llaman en su país. En mi país le llamamos panditas. En inglés son Gummy Bears. ¡Oh! ¿Qué hay acá? ¿Escuchan eso? Voy a tratar de dejar el sonido alto para que ustedes también escuchen todo lo que yo estoy escuchando. ¡Es una película! ¡Hola! Chicos, es una película. ¡Fin! Una película de terror. ¡Wow! ¡Ah! Me encanta. Me encanta. Bueno, sigamos. Voy a tratar de salir de aquí y a ver a dónde me regresa. Creo que... Sí, creo que me va a regresar a las casas. ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ahí hay otro cofre. Ok, ahí tenemos otro cofre y hay fantasmitas saliendo por todos lados. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es este... ¿Cuál será nuestro cuarto o quinto cofre? Ya perdí la cuenta. Pillowcase candy bag. Chicos, es una bolsa de dulces, pero en almohada. ¡Qué hermosa! Vean qué hermosa está. Ay, me encanta. Me encanta. Me encantan los colores. Y aparte, adentro hay dulcecitos que brillan. Está increíble. Ok, para encontrarla, solamente tienen que irse por en medio de todas las casas. Van a encontrar el área de la película. Y cuando salgan de ahí, ahí les va a dar con este lugar donde encontramos el cofre de tesoro con la bolsa. Que está increíble. Me encanta. Bueno, ya fui a pedir dulces en varias casas. Eh, hay aquí como que este caminito. ¿Lo sigo? Seguimos el caminito. Yo creo que sería más fácil en carro. Pero pues es que mi carro... Mi carro ya no lo pude manejar. Chicos. Ay, no. Creo que voy a volar. Es más rápido. Vamos a ver qué hay por acá. Vamos a ver qué hay por acá arriba. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡No, chicos! Ok, eso sí me asustó. ¡Me asustó! ¡Oh! Por eso nos asustaron. Quieren que nos alejemos de aquí. Los fantasmas están aquí para advertirnos, chicos. Aquí dice que hay algo que viene pronto. Y parece... Viendo cómo está... Viendo cómo es... Parece que va a ser una casa embrujada. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ok, ya me voy. Ya me quiero ir de aquí, pero no quiero volver a pasar por aquí. ¡Los fantasmas! Chicos. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Vámonos de aquí. Ya vámonos. Bueno, chicos. Me vine de regreso aquí al área principal. Porque nos dimos cuenta que hay aquí un edificio donde puedes entrar. Y vean, aquí está el siguiente cofre. Aquí está el siguiente cofre. Vamos a ver qué es. ¡Ah! Podemos ver todo en la parte de afuera. Y 50 dulces. Ok, ok. Muy bien. La mayoría de los tesoros nos está dando dulces. Y con la excepción de esta bolsa. Esta bolsa de dulces que me encantó. Ok, chicos. Hasta aquí voy a dejar este video porque quiero subirlo lo más pronto que pueda. Pero antes, no nos olvidemos de los nuevos peinados y las nuevas caras. Aquí están los nuevos peinados. Clara, Mermelina, Darla, Elaine, Catherine, Polly, Brielle. Ah, no veo nuevos colores. Creo que estos ya estaban. Ahora vamos a ver las caras. Chicos, veo muchas caras tenebrosas. Vean la cara que me puse. Cara tenebrosa. Bueno, chicos, aquí les dejo la primera parte o el primer video de esta actualización. Estaré de regreso ya que tenga más dulces. Voy a ir derechito a pedir dulces a la casa. También me pregunto si va a haber nuevas preguntas y respuestas en la fuente de nuevas historias. Espero que disfruten mucho esta nueva actualización. Yo sí la estoy disfrutando. Está genial. Me impresionó demasiado. Los quiero y los veo pronto. Bye. Chau.